Hola, buenas tardes. Somos Nortisur y venimos a presentaros nuestro producto, nuestra aplicación Juvernity, mente joven, cuerpo sano, la salud al alcance de tu mano. Detrás de este lema tan chulo, hay una aplicación nativa, tanto para Android como para IOS, que está enfocada a nuestras personas mayores. Lo hemos enfocado a las personas mayores porque todos tenemos padres, algunos incluso tienen la suerte de conservar a los abuelos y todos sabemos que necesitan ejercitar su capacidad cognitiva para mantenerla durante el mayor tiempo posible. Y bueno, queríamos enfocarlo a ellos. Sabemos que existen alternativas a lo que hemos hecho. Nuestra competencia va desde los sudokus o las sopas de letras, hasta aplicaciones que tienen un diseño, digamos que mejorable, a otras que están enfocadas más a la competición del juego, a la parte más competitiva. Nosotros queríamos enfocarlo más a una interfaz un poco, digamos que amigable, que nos permitiera utilizar las capacidades de nuestros dispositivos, el machine learning, giroscopios, cámaras y todas estas capacidades que tienen los dispositivos actuales para construir experiencias divertidas para nuestros usuarios. Para construir nuestro prototipo, hemos usado una herramienta que nos permitía evolucionar nuestro diseño de forma colaborativa. Cada uno está en una parte de España y que ir construyendo algo que nos gustara el diseño. Hemos desarrollado una, gracias al Clean Architecture, hemos hecho una base que nos permitiera a cada uno ir añadiendo funcionalidad a nuestra aplicación y que fuera consistente y duradera. Hemos usado la parte nativa para poder sacar todas las capacidades que tienen todos estos dispositivos que tenemos en el bolsillo. Para darnos un impulso inicial, hemos utilizado las herramientas que nos aportaba Firebase y todo el entorno que está alrededor de todas las aplicaciones actuales. y pensamos que hemos llegado a un prototipo que nos convence, que queremos evolucionar gracias a todo lo que hay alrededor de estas nuevas tecnologías. Queremos evolucionarlo y añadir más juegos que nos permitan tener feedback de nuestros usuarios para poder en un futuro buscar posibilidades de monetización o al menos que estemos contentos con el producto final. Ahora quería pasarle el mando a mi compañero Fran, que nos enseñara un poco de la parte del backend. Gracias. Buenas tardes. Para poder utilizar backend, primero hemos tenido que hacer un estudio de que realmente se adapta nuestro modelo de datos. Pues no lo mismo un modelo de datos que necesita relaciones que uno que no, como es en nuestro caso. Ya que nuestro modelo de datos es totalmente disperso. Pues aunque tienen cosas comunes, la mayoría de los juegos son distintos. Entonces, como podéis ver aquí, esta parte es común, pero cada nivel de cada juego es distinta. Tiene características distintas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo uno de los juegos que es adivinar la carta, tiene características distintas a uno que utiliza Machine Learning para reconocimiento facial y saber qué es esto que estás haciendo. Entonces, después de todo ese estudio, llegamos a la conclusión de que lo mejor que podíamos hacer es utilizar bases de datos no relacionales. Y para ello utilizamos Firebase. ¿Por qué? Porque además tiene MLX que utiliza Machine Learning y nos facilita el reconocimiento facial para los juegos que lo requieren. Ahora os muestro lo que es el modelo de datos de uno de los juegos. Este es el modelo de datos de juego y este es el juego en sí. Estas son las partes que son propias de cada juego y es distinta a la de otro juego que ahora mismo os muestro. Son totalmente... Este, en este caso, viene a ser mismo. Pero, por ejemplo, como os decía antes, el reconocimiento facial es otro modelo distinto porque requiere de puntos concretos o de gestos en sí. Y como os estaba comentando anteriormente, lo que necesitábamos es utilizar una tecnología que englobara todo ello. Y para eso utilizamos Firebase que nos facilitó, la verdad, mucho ese trabajo y además nos permitía avanzar en la aplicación que hemos desarrollado tanto en Android como en iOS. Y ahora mi compañera Noelia os va a presentar lo que es la aplicación en iOS que realmente creo que es lo que os interesa y no que os puede ser la tabarra con lo que es la tecnología que hemos utilizado. Gracias. Vale, pues ahora nos vamos a ir a un pueblo recóndito y nos vamos a perder la wifi. Y, oh, estamos offline. Y esta es nuestra aplicación que tiene diversos juegos. Uno es el típico de memoria, donde puedes ir pasando de niveles. Otro tipo de juego es este que te permite reconocimiento de imagen y te dice que selecciones una imagen de tu carrete en el que aparezca gente sonriendo. Si seleccionamos una que no... Uy, no está detectando esta. Vaya por Dios. Vale. Y nos dice que esta persona no está sonriendo, pero si cogemos... Vamos a ver una que esté sonriendo. Esta. Y sí que nos dice que está sonriendo. Otro juego que hemos realizado es, por ejemplo, este que le dice al usuario que tiene que buscar... Tomar una foto para trabajar la capacidad cognitiva también motriz y de la gente que esté sonriendo. Y, en este caso, alguna persona está sonriendo y otras no. Y esto te iría pasando de niveles. Y otro juego que quiero mostraros es un juego que va a reconocer... espacialmente. ¿Demo time? No. Uy. ¿Qué le ha pasado? Bueno, efecto demo. Vamos a ver. Vale, aquí está. Y me va a pedir que reconozca y que vaya pasando, según los diferentes emoticonos, que me va a ir pasando de nivel. Entonces... Voy pasando de nivel. El izquierdo me cuesta. Y ahora mi compañero David os va a mostrar otro tipo de juegos desde la plataforma de Android. Bueno, esto sería la aplicación de Android. Y bueno, la aplicación de Android pues tiene también juegos como el otro, pues tiene uno de machear los pares, como el que se pudo ver antes. Luego, por otro lado, tenemos otro para ejercitar la habilidad cognitiva, que sería uno de ordenar. Tengo que tener cuidado con este porque suelo fallar. Entonces, con los nervios y eso... Y bueno, pasaría de nivel. Y luego, pues tendríamos otro, que sería este de fit the ball. Este, me voy a meter un poco en cámara, así, para que se vea un poco lo que hago. En realidad, este juego funciona por gravedad. Y con el sensor de gravedad, pues va haciendo que la bola se vaya inclinando. Y cuando la metes en el agujero, pasas de nivel. En los muros choca. Bueno, voy a hacer una prueba aquí para que se vea. Pero... Y, pues bueno, se trata un poco de que las personas mayores pues vayan un poco mejorando sus habilidades motrices. Y, bueno, esto sería un poco la aplicación. Una aplicación que empezó un poco como una ilusión y un sueño de cuatro desarrolladores. Pero que, bueno, al final es el sueño de todos porque nuestros mayores duren lo más posible. Muchas gracias.